Gabriel, repunta la economía y la apuesta es que por lo menos en el segundo trimestre haga piso, digamos, que marzo haya sido el piso y que en el segundo trimestre... ¿Segundo trimestre es agosto? No, 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 segundo trimestre es abril, mayo... Ah, segundo trimestre. Sí, con la cosecha gruesa. Ahora. Con la cosecha gruesa que es mucho mejor que la del año pasado, no fue récord, pero es mucho mejor que la del año pasado. Y con el fin de la caída de los salarios reales y una pequeña tibia recuperación desde niveles muy bajos, los salarios reales están en niveles del año 2005 más o menos, están muy, muy bajos, pero que empiecen a recuperar, un poco de crédito que va volviendo, crédito hipotecario, crédito prendario, un poco de cuotas, más cuotas sin interés, que algo también se empieza a ver, que con eso empiece, desde muy abajo, el primer trimestre fue durísimo, la caída de la actividad. Todavía no tenemos el dato de marzo, pero si vos mirás los datos primarios de marzo, cemento, automotriz, son todas caídas muy, muy fuertes. Algunos apostaban a que el piso fuera febrero, no fue, aparentemente marzo va a dar una caída muy grande. Y en abril hay un primer dato, que es la producción automotriz, que da una recuperación muy usual, todavía con una caída muy fuerte interanual, digamos. Y ahí se empieza a hablar la... Y después la pregunta es, bueno, ¿y después cómo es la B corta? ¿Es una pipa? ¿Es una recuperación más lenta? Y ahí la gran incógnita es, bueno, ¿y qué pasa con el cepo? ¿Se va el cepo o no se va el cepo? Si no se va el cepo uno piensa, bueno, pará, el patrón de recuperación es más anémico, digamos, más basado en consumo que en exportaciones, sectores productivos, digamos, porque vamos a seguir con cepo. Y ahí está la incógnita. Yo nunca vi a los economistas que piensan parecido, ¿están encontrados en algunos aspectos, como por ejemplo la salida del cepo? A ver, yo creo que los economistas hacemos análisis, y cuando vos haces análisis intentás no hacer juicio de valor, toda estrategia tiene pros y contras, digamos, todas. No, son todas iguales, pero todas tienen pros y contras, entonces vos decís, bueno, el gobierno eligió esto, va a tener estos pros, va a tener... El gobierno a veces se lo toma como crítica a eso, y uno está analizando, digamos. Entonces ahí es como que se arma cierto en cono, y uno no entiende qué pasa, porque dice, pero yo estoy analizando, yo estoy viendo qué hace, y estoy diciendo, bueno, esto tiene este pros, esto tiene esta contra, y te tengo que ir siguiendo a ver cómo va resolviendo esos nudos que tu propia estrategia te va generando. Un nudo es el impuesto a país. El gobierno eligió hacer buena parte del ajuste fiscal con el impuesto a país. El impuesto a país es una suba de la presión impositiva a los transables, a los exportadores, muy fuerte, porque grabaste las importaciones. Hace un año las importaciones pagaban cero, porque no había ampliado la base impositiva a masa, que las amplía después de las PASO, no había incluido el grabamiento de las importaciones, y después el gobierno subió 10 puntos más, o sea que ahora pagan 17,5. Buena parte de por qué estamos caros en dólares tiene que ver con el impuesto a país. El impuesto a país, si vos mirás el superávit financiero del primer trimestre, te explica todo el superávit financiero. Con lo cual vos pensás que no va a salir el gobierno del CEPO. No, creo que tiene que resolver ese nudo. No puedo hacer futurología, no te puedo decir, no lo va a resolver. Cuando Caputo dice, yo el trabajo ya lo tengo hecho, yo te digo, no, vos tenés un nudo acá, que es el impuesto a país, vos tenés que lograr que el ancla fiscal no sea impuesto a país dependiente. Porque si yo al final del día termino teniendo que elegir entre salir del CEPO o perder el ancla fiscal, me metí en un callejo sin salida. Yo tengo que lograr que el ancla fiscal sea la precondición para poder salir del CEPO. ¿La ventaja de salir del CEPO es que repunta más rápido? Sí, repunta más rápido. Te doy un ejemplo, el blanqueo que plantea el gobierno. El blanqueo que plantea el gobierno es una cosa con CEPO y es una cosa sin CEPO. El RIGI para traer grandes inversiones es una cosa con CEPO, es otra cosa sin CEPO. Porque salir del CEPO es una gran señal. El gobierno te dice, yo hice el ajuste mayor de la historia, solucioné todo. Y el de que está fuera te dice, ¿y por qué no salí del CEPO entonces? ¿Y el riesgo cuál es? ¿Por qué crees que no sale el gobierno? Yo creo que el gobierno principalmente todavía no sale por cómo él quiere salir del CEPO. El gobierno no quiere usar la tasa de interés, tiene un tema con la tasa de interés. ¿Qué quiere decir? No quiere usar la tasa de interés para estabilizar. Buena parte de las economías en el mundo, inflación targeting, usan la tasa de interés no para estabilizar. Uno entiende que no quieras usar la tasa de interés para estabilizar en niveles tan altos de inflación, pero sí como una herramienta más para salir del CEPO. Eso sería subirla, digamos. Sí, poner tasa de interés real positiva. Real positiva. Ahora la está bajando. Ahora tenemos tasas. ¿Cuál es una sorpresa? Lo cual, ahora estamos teniendo tasas de interés reales negativas que cada vez son menos negativas, pero el Banco Central siempre se adelanta a la mejora de las expectativas de inflación. En mayo te la puso un 4% mensual. Las expectativas de inflación para mayo muestran una baja en la inflación, pero no por debajo del 4% mensual, con lo cual la tasa de interés real va a seguir siendo negativa. Pero al mismo tiempo te dice, yo quiero que los salarios reales se recuperen. Entonces, ese proceso de licuación naturalmente se va a terminar en algún momento porque el propio gobierno necesita que se termine por lo que vos explicabas. Necesita que los salarios se empiecen a recuperar, que el poder adquisitivo de la gente se empiece a recuperar. Necesita empezar a tener resultados, digamos, en esos términos. Con la tasa baja, ¿los salarios se recuperan menos? Se recuperan menos. Poner que los salarios se recuperan, pero la tasa de interés real negativa es licuar ahorro a las personas, licuar el capital de trabajo de las empresas, que a veces mucha gente se le olvida. Entonces, eso te genera... es recesivo, digamos. Licuar es recesivo. ¿Puede ser que haya decidido el gobierno, sin decirlo, mantener el cepo para que esa tasa baja vaya licuando, por ejemplo, la deuda del Banco Central? Yo creo que... Quédate, ¿verdad que hablábamos de la bola, del elix? Y al final no pasó nada con eso. Sí, varias cosas te puedo responder ahí. Primero, en enero yo ya me acuerdo que escribí un artículo, para Clarín, perdón, donde decía que para mí la licuación, en parte, yo la entendía como una apuesta política. Si vos licuás en la previa un plan de estabilización, el plan de estabilización es más fácil luego, que cuando lo largues, va a ser más fácil estabilizar y va a ser más expansivo, si vos licuaste en la previa. Ah, bueno, pero entonces hay una estrategia ahí. Yo creo que sí, creo que hay una estrategia política, te diría, no solo económica. Hay una estrategia política. El tema es que eso necesariamente tiene un fin, digamos, tiene un plazo. Después vos debes... Porque si no, no se van a producir los otros resultados. Entonces ahí lo importante es no irse encerrando. Yo creo, ahí hay un punto interesante que... Mirá, el gobierno empezó diciendo, mi objetivo es el ancla fiscal y el ajuste de precios relativos y salir del cepo. Y la inflación va a ir bajando a medida que eso se produzca. Con el correr de los meses, muy en línea con lo que vos mostrabas de la vaca y con lo que vos mismo dijiste, el objetivo de que se baje la inflación fue subordinando, menos el ancla fiscal, los otros dos ya quedaron subordinados. El ajuste de precios relativos es, mientras tanto, no me joda, queda muy claro en el tema de prepagas, que la inflación vaya bajando. Y la salida del cepo también ya es, siempre y cuando, no me joda, que la inflación vaya bajando. Entonces empieza a haber una subordinación. Yo te diría, técnicamente, yo te diría, como economista, la inflación debería ser una consecuencia de los otros objetivos. A medida que vos vas resolviendo los otros problemas, que la inflación vaya bajando. Claramente, políticamente hay otras necesidades. Entonces, un objetivo que debería ser resultado empieza a ponerse por delante de los otros. O sea, el gobierno puede decirte, mirá, esto, sí, teóricamente lo que vos decís es así. Pero políticamente yo tengo otras necesidades. Claro, es un país raro en el que... Con lo que igual te digo, está claro que hay cálculo político. Yo no subestimo el cálculo político. Lo que pasa es que ahí te empiezan a aparecer riesgos, digamos, porque vos podías subordinar, digamos, cosas que deberían ser resultados o cosas que deberían ser el input de esos resultados. Empezás a meterte en discusiones que son bizantinas, no tienen sentido. La discusión, el tipo de cambio real. Supone que alguien sabe cuál es el tipo de cambio real de equilibrio en medio de este contexto donde todavía hay mil precios distorsionados. Donde todavía hay cepo. Tomamos como punto de comparación, no sé, los 90. ¿Y quién dijo que el tipo de cambio real? No sabemos. Estaba en el equilibrio en los 90. La presión impositiva de muchos... O sea, tenés argumentos de los dos lados. Son discusiones que no te llevan a ningún lado. Y se empieza a meter en esas discusiones. Ahí creo que se embarra. El gobierno debería enfocarse en... Bueno, pará. Yo quiero que los precios... Pero de nuevo, ¿ves? Le pone en contra del objetivo que le baje la inflación. Y ahí el gobierno dice, yo tengo un ancla cambiaria de corto plazo. Mi ancla fiscal es la de mediano largo. Mi ancla de expectativas es la fiscal. Pero mi ancla de corto plazo es la cambiaria. El crawling pegue de 2% mensual. Yo esta no te la abandono porque yo necesito que baje la inflación. Bueno, pero blanqueando esa estrategia, ¿pierde o gana? Si el gobierno te dice, no, mira, nosotros estamos haciendo política, es cierto. Vamos a tomarnos un tiempo más. Bueno, hay un tema con ellos mismos también, ¿no? ¿Por qué? Y que es lo que ellos ven de su propio reflejo y venden de su propio... El presidente, en su discurso de hace no tanto tiempo, puso el ancla fiscal en el medio de la cena. El ancla fiscal es el corazón. Y es verdad, o sea, el verdadero game changer de la Argentina es, esta vez hay equilibrio fiscal. Como lo hubo después de la crisis de 2001-2002, digamos, y eso generó hasta que se perdió un periodo de relativamente estabilidad, digamos. Ahora hay equilibrio fiscal. Yo logré el equilibrio fiscal. Después podemos discutir cómo. Podemos ver lo del impuesto país, podemos ver lo que no se le pagó a las energéticas, si se va a tener que pagar, digamos. Pero bueno, yo logré el ancla fiscal. Y yo te la voy a defender con un accidente. Pero después, cuando necesito que el número de inflación baje, digo, bueno, pará, te pospongo un poquito los aumentos de impuestos, porque estoy al lado de lo fiscal. Pero vos después decís, pero cómo, ¿estás al lado de lo fiscal? Si el superávit primario de marzo te lo explicó todo el impuesto país. Ahora, ¿te demora entonces también la salida? Correcto. El despegue. Vos hablás del segundo trimestre. Pero entonces estás infiriendo que abriendo el CEPO podría ser incluso una... El propio presidente lo dice. Cuando él habla de la salida del CEPO, habla de la salida del CEPO como un dinamizador de la economía, de un montón de decisiones de consumo durable y de inversión que hoy no se toman, porque hay CEPO de un montón de inversiones que hoy no vienen a la Argentina, porque no hay tantos países en el mundo que... Hay países que tienen controles de cambios, que tienen controles de capital, pero países que tengan el nivel de CEPO que tiene Argentina debe haber menos de 20. Y tan duro como lo que tiene Argentina, muy pocos. Es toda una señal de anormalidad tener CEPO. Y salir del CEPO, como lo tuvo Macri, es toda una señal de, bueno, realmente hice el trabajo que hice y por eso yo tengo confianza para salir. ¿Las reservas tienen que ver con esto, la cantidad de reservas en el central? Sí, tienen que ver mucho con cómo vos querés salir del CEPO. Ya no estamos tan lejos del nivel de reservas netas negativas, digamos, con el que salió Sturzenegger, por ejemplo, en diciembre de 2015, enero de 2016. Y que eso le permitió a Sturzenegger ya en enero de 2016 hacer operaciones con bonos, hacer repo con bonos y nutrirse de más liquidez en moneda extranjera. Pero para eso antes tuvo que salir del CEPO. O sea, ¿vos pensás que Sturzenegger le está diciendo salí antes a uno o cambió? No, no, no sé qué le dice Sturzenegger. Yo te digo que podrían, pero eso implica, Sturzenegger salió usando fuerte la tasa de interés. Si vos no querés usar fuerte la tasa de interés, no querés flotar, no querés devaluar en la unificación, Sturzenegger devaluó en la unificación, entonces necesitas muchas más reservas, necesitas muchas más liquidez en moneda extranjera y ahí cierra con el gobierno buscando plata. Es cuando el gobierno busca plata para salir del CEPO, te da una idea de cómo quiere salir del CEPO. Claramente el gobierno piensa mucho más en una clara cambiaria, como la que tiene ahora, explícita o implícita. Viste que a veces te hablan de Perú. Bueno, Perú cuando apenas salió, digamos, Perú es después de la guerra entre Perú y Ecuador, los dos países en crisis, Ecuador lo dolariza, Perú eligió otro camino, que fue con buen monetarismo y una flotación muy sucia, independencia del Banco de Seguridad, y una flotación muy sucia al principio, pero se intervenía mucho en el mercado de cambios, pero no tenía un compromiso explícito, era implícito. ¿Y si el Fondo Monetario pone la plata? Podría ser que el Fondo ponga, calculo que el Fondo va a esperar, nosotros tenemos dos acuerdos ahora con el Fondo, dos programas, tenemos el de Macri, el de 2018, tenemos el de Guzmán del 2022. Uno pensaría que el gobierno está diciendo, pará, el Fondo, cerremos el 2018, terminá de pagarlo, septiembre, octubre de este año, y ahí negociamos un programa nuevo, que es lo que a veces Caputo dice que está negociando, a veces dice que no, para pagar el programa 2022, porque hay un montón de plata que hay que devolver a partir del año que viene por el programa de Guzmán del 2022. Entonces, el gobierno podría negociar, hay un nuevo programa con el Fondo, la discusión es, ¿puede haber un tramo inicial de financiamiento en eso, en ese programa? Probablemente. El tema es, ¿de 15.000 millones? No, parece más. Capaz que 5.000. Y ahí la discusión es, 5.000, ¿alcanza para lo que quiere hacer el gobierno? ¿Alcanza? Pareciera que no tanto, tal vez tienen que usar algo de tasa de interés, y ahí vamos de nuevo a ver qué tan pragmático es el gobierno en ese sentido. Vos estás dando por sentado que la inflación cae, Cavallo dice que va a caer más o menos a un nivel del 6, pero ya hacia abajo es más difícil por la inercia, o por unas razones que da. ¿Qué pensás vos? Cavallo sabe mucho, yo lo respeto muchísimo, yo creo que tiene razón en que con ancla fiscal, hay un economista que se llamaba Sánchez, que te explicaba que la alta inflación sostenida, la alta inflación, es consecuencia del financiamiento de déficit fiscales infinanciable, con emisión monetaria. Eso es la alta inflación. Ahora, cuando vos salís de la alta inflación, son los primeros kilos, al ancla fiscal le va costando más, y aparte el ancla fiscal se va a ir agotando, lamentablemente, son como los primeros kilos de la dieta, vos metés un shock muy fuerte, bajás los primeros kilos rápido, y después empieza a costar bajar. Los dos últimos son los más difíciles. Tenés que sumar cosas nuevas, ahí en la nutrición dice, bueno, tenés que empezar a hacer ejercicio, Gabriel, mirá, tenés que empezar a hacer ejercicio, bueno, vamos a ajustar un poquito más los detalles, ¿viste? Bueno, ahí el gobierno es cuando va a tener que poner el plan, ¿qué es lo que le dice Cavallo? Vas a tener que empezar a poner una hoja de ruta, que no hay para salir del tiempo, vas a tener que empezar a poner un plan de estabilización arriba de la mesa, para terminar... Lo que yo no sé, que Cavallo parece tenerlo más claro, y si ese nivel es justo, es 6, digamos. Me parece muy... Pero sí es cierto que en algún momento el ancla fiscal en soledad va a empezar a resultar insuficiente. Ahora, yo veía los programas de Friedman que decía, si vos bajás la emisión monetaria, como la está haciendo el gobierno, tarde o temprano van a caer todos los... Sí, Friedman te ha hablado de un control de agregados monetarios, digamos. Te decía, vos tenés que fijar la tasa de crecimiento de dinero con la tasa de crecimiento de la economía. Digamos, ha pasado mucha agua debajo del puente, no en la teoría económica, sino en la praxis económica, los banqueros centrales tienen una frase que te dicen, los agregados nos abandonaron a nosotros, por eso todo el mundo hace tasa de interés, porque el dinero se volvió algo tan dinámico que es muy difícil... O sea, controlar agregados es básicamente controlar la cantidad de dinero, pero el dinero en el mundo moderno está mutando todo el tiempo, todo el tiempo tenés nuevos medios de pago que nacen, con lo cual es muy difícil determinar la cantidad del dinero. Entonces, no determinemos la cantidad de dinero, determinamos el precio y ya está, determinamos... Por eso hacen política con la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les gusta agregado o no, porque llegaron a la conclusión que no podían controlar los agregados monetarios, porque son bichos que están mutando todo el tiempo. ¿De acá a los próximos cinco años crees que la Argentina va a estar mejor? Yo creo que... Bueno, depende mucho cómo le vaya al gobierno, yo creo que al gobierno le puede ir muy bien o bien, depende justamente de que resuelva estos nudos que se le van planteando y cómo los resuelve. Yo creo que sí, que puede pasar, no tengo la bola de cristal, no te puedo decir, va a resolver todos estos nudos que se le presentan en el camino, pero creo que tiene... El cambio de enfoque de política económica que ha tenido el gobierno, creo que es positivo, uno puede decidir en escuelones, por ejemplo, vos hablabas de la prepaga. Para mí las prepagas tienen un problema regulatorio, que es el PMO, digamos. La prepaga te tiene que cubrir... La soberanía, claro. Te tiene que cubrir con... Es como si el seguro mínimo fuera un completo, súper completo, digamos, te tiene que cubrir contra todo. Entonces, termina siendo muy caro. Y el gobierno a veces me parece que simplifica demasiado las cosas, pero creo que el enfoque es correcto. La Argentina está sobre regulada, necesita un shock desregulatorio. Yo en eso coincido después. Tal vez tenés diferencias en el cómo y en los detalles. El ancla fiscal es fundamental. Lo he dicho toda mi vida, no puedo más que coincidir. Discuto... Ni siquiera es que es discuto. O sea, veo estos problemitas, digamos. El tema del rol del impuesto a país, el tema de que parte de lo que lograste es transitorio, cómo lo vas a ir convirtiendo en permanencia. Son cosas que hay que ir trabajando. Son cosas de las que hay que ocuparse, digamos. Con el dólar como está en este nivel, ¿se pueden traer dólares por exportaciones? Por ejemplo, ¿esto alcanza para sumar reservas? Yo creo que el gobierno sabe que no. Fíjate que las últimas medidas que tomó tienen que ver con reducción de aranceles en fertilizantes. O sea, el gobierno sabe que hay un tema ahí. Sabe que al campo la cuenta del trigo para sembrar trigo ahora en un par de meses la tiene muy finita. ¿Y la soja? Sí, la soja también, pero la soja viene después. Primero viene el trigo, digamos. Primero la decisión de hacer, digamos, trigo para hacer soja de segunda, sembrar trigo temprano para después cosechar temprano y poder sembrar soja. Hay muchos que están diciendo, mirá, están los márgenes tan finitos que si yo no tengo muy buenos rindes, no me va a cerrar la cuenta, no siembro trigo. Entonces el gobierno yo creo que empieza a tomar cuenta de eso y te dice, bueno, voy a ir bajando unos... Pero de nuevo, ¿ves? Dice, voy a ir bajando unos aranceles. Los aranceles que bajan, si hacemos la cuenta anterior con el tema del impuesto país, no te llegan a compensar la totalidad del asunto. No es la retención. No es como bajar una retención. Tampoco te bajan... Bueno, porque necesitas los ingresos fiscales. Te minimiza la pérdida de ingreso tributario, digamos. Y va intentando hacer esa alquimia de esa manera. Va intentando manejarlo. Hay un tema con los sectores exportadores que no necesariamente se resuelve en el tipo de cambio, no necesariamente se resuelve con una devaluación, pero menos si las hacías como las hacía masa, que duraban dos minutos los efectos reales de la devaluación. Podés resolverla de otra manera, pero te tenés que ocupar, digamos. Vos me decís, ¿podés unificar con este nivel de tipo de cambio? Bueno, yo te diría, si vas a unificar con este nivel de tipo de cambio, tu desafío que va a ser que vos tenés que meter todas las reformas rapidísimo, empezando por la laboral, que es la que no pudiste meter. Vos tomás decisiones. Las decisiones de política económica que tenés tienen pros y contras. La laboral esta que decís... O sea, esto que hay en el proyecto no lo considerás... No, lo que se fue del proyecto, te digo. Lo que quedó fuera. Lo del DNU. Ni siquiera en esta reforma laboral hay una parte que estaba en el DNU y hay otra parte que estaba en el proyecto de ley que tenía que ver con cómo se financiaban los sindicatos, cómo eran las discusiones, la famosa reforma laboral de Derral Rúa, de los convenios colectivos que los podía bajar a nivel empresa, de la Banelco, digamos. Cómo eran las discusiones sobre las condiciones de trabajo sobre los convenios colectivos en Argentina. Toda esa reforma laboral que es muy dura, si vos quisieras salir en un nivel de tipo de cambio, entre comillas, apreciado, la tenés que meter mucho más rápido. Mucho más rápido. Entonces, de nuevo, yo tengo una frase de cabecera que es no hay chanchos gordos que pesan poco. El chancho es gordo o pesa poco. Vos decime qué querés hacer, yo te digo cuáles son las consecuencias de lo que vos decidiste. ¿Vos querés salir más apreciado? Entre comillas, el más apreciado. Para simplificarlo, no hay problema. Vas a tener que hacer todo esto más rápido. Pagar el costo. Gracias, Gabriel. No, al contrario. Siempre muy interesante. En unos instantes nomás ya está Vilota con un tema muy actual y que hacia adelante seguramente va a generar polémicas. ¿Cuáles son las razones del Ministro de Justicia para respaldar la candidatura a la actualidad?